Voy a explicarles y a mostrar las siete escalas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, paso a paso, nota por nota. Cada escala contiene ocho notas, donde la primera y octava nota es la misma. La primera escala, Do, es la escala que contiene ocho notas en forma natural. La primera nota es Do, que tocamos sin presionar ningún émbolo. La segunda nota es Re, presionando 1 y 3. Aquí los émbolos se enumeran 1, 2 y 3. Entonces Re, 1 y 3. La siguiente nota, tercera nota es Mi, presionamos 1 y 2. Cuarta nota, Fa, quinta nota, Sol, Sexta nota, La.